A ver esas palmas como suenan, a ver esas palmas, de un lado y para el otro. A ver esas palmas, de un lado y para el otro. A ver esas palmas. A ver esas palmas, de un lado y para el otro. A ver esas palmas. 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 A verías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!